Como ustedes saben, desde hace cerca de ocho o nueve semanas venimos atendiendo la situación del coronavirus. Colombia decidió desde el primer momento en establecer protocolos conforme a distintas fases. La primera fase fue una fase de preparación y de prevención. La segunda fase, en la cual nos encontramos, es una fase de contención. De esa manera hemos tomado todas las medidas y creemos además conveniente reiterar que frente a la declaratoria de pandemia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, debemos tener claro que se deben tomar medidas adicionales, pero siempre también dando la debida pedagogía a la ciudadanía para que el pánico no sea un factor común en nuestra sociedad. Es en esa línea donde quiero empezar reiterando que las primeras líneas de cuidado están en nosotros mismos. El lavado constante de manos con jabón, también con antibacteriales. Segundo, el cambiar hábitos, no saludar de beso, de abrazo, ni estrechar manos, sino cambiar también esos hábitos de salud son importantísimos. Esas medidas pueden llevar a reducir en más de un 50% las posibilidades de contagio. Adicionalmente, tener distancias moderadas con interlocutores y por supuesto también tener una práctica donde si hay síntomas de gripa, en la medida de lo posible evitar tener contacto con otras personas y también en caso de tenerlo utilizar el tapabocas o quien tenga contacto con personas que presenten síntomas gripales, también poderlo usar para evitar contagios gripales. Esas medidas las hemos venido estudiando de tiempo atrás con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y las reitero porque son fundamentales. Como ustedes saben, hemos tomado también medidas en días pasados donde hacemos un llamado al aislamiento preventivo a aquellas personas que lleguen a Colombia provenientes de países como España, Francia, Italia o China, medida que la anunciamos el día de ayer y que será no solamente difundida por nosotros como autoridades competentes, sino también por todas las aerolíneas para que se haga esa advertencia antes del embarco de esas personas hacia Colombia. Esa medida también está en aplicación en esta fase de contención. Pero, a raíz de la declaratoria de pandemia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y fortaleciendo nuestra coordinación institucional y siguiendo además los parámetros que la misma organización tiene, nosotros hemos decidido tomar medidas adicionales que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, tener un marco normativo que nos permita dar instrucciones de aplicación inmediata en el territorio y por eso, en virtud de la figura que tiene la ley colombiana, vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria y la hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay una declaratoria de pandemia, lo que nos corresponde a nosotros para tomar medidas cada vez más rápidas es la declaratoria de una emergencia sanitaria. Y en virtud de esa declaratoria de emergencia sanitaria, quiero decir lo siguiente, todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados. Esos eventos, esos eventos deberán evitarse con el concurso de las autoridades locales de salud, las secretarías respectivas. A partir de este momento, a partir del día de hoy, esos eventos, a partir de, digamos, como lo decíamos con el ministro, a partir de las 3 de la tarde del día de hoy, todos los eventos de más de 500 personas quedan cancelados y esperamos que las autoridades locales le den cumplimiento a esta medida. En segundo lugar, nosotros estamos tomando una decisión y es el suspender el tránsito de cruceros en Colombia, también a partir del día de hoy. Hay una circunstancia especial que tenemos de una embarcación que tiene punto de salida y punto de llegada la ciudad de Cartagena y se determinará un protocolo riguroso para garantizar por completo el manejo de la situación. Eso implica que podamos tomar las medidas de valoración en materia de salud y en función de ellas, manejar el operativo de desembarco de esas personas. Pero reitero, se va a manejar un protocolo riguroso donde hasta no tener absoluta claridad de la situación en salud, se mantendrá el barco en fondeo sin desembarco de pasajeros. Pero para las demás líneas de cruceros queda suspendido el servicio de desembarco en Colombia también a partir de la fecha. En tercera medida, nosotros estamos dándole unos lineamientos a los hoteles para aquellas personas que son extranjeros que han llegado al país en los últimos días y conforme a la decisión que tomamos ayer para que los aislamientos preventivos se puedan adelantar siguiendo pautas rigurosas en materia de salud. También hemos dado información para el manejo de esta situación en el caso de grupos étnicos, donde nosotros hemos asumido que los distintos resguardos indígenas del país podrán aplicar sus normas propias, pero teniendo como principio el aislamiento preventivo. Es decir, ellos conforme a su cosmovisión aplicarán esos aislamientos preventivos. Y también es importante reiterar que como gobierno nacional en las próximas horas estaremos estableciendo directrices para funcionarios públicos en normas puntuales también de trabajo flexible, de trabajo virtual. ¿Para qué? Para que nosotros también tomemos una línea de liderazgo en cómo se deben aplicar esas directrices. Y lo propio es invitar a las distintas empresas que adopten estos protocolos conforme a los lineamientos de salud ocupacional y de salud en el lugar de trabajo. Yo creo que... Ah, bueno. Hay un tema que veníamos discutiendo con el ministro Fernando Ruiz y es en los centros vida, donde tenemos adultos mayores en el país. En los centros vida se va a adoptar el aislamiento preventivo también de los adultos mayores. ¿Para qué? Para tener una precaución adicional. Es una medida también de protección a la cual nosotros hemos llegado y creo que también permitirá a esas personas sentirse aún más seguras sabiendo que es la población más vulnerable que existe en este momento frente al virus. Hoy tenemos en Colombia, como lo ha venido informando el Instituto Nacional de Salud, nueve casos. Y nosotros tenemos un equipo de epidemiólogos de campo haciendo las pruebas permanentes. Creo que estas medidas son medidas oportunas, necesarias y son medidas que nos permiten a todos trabajar de la mano para contener este virus. Creo que si nosotros como sociedad obramos cumpliendo estos protocolos, estamos tomando decisiones acertadas. Seguiremos manteniendo el puesto de mando unificado y la información diaria y permanente. Y esta noche estaremos en un encadenamiento televisivo con las autoridades de salud, permitiéndole a los colombianos resolver dudas y preguntas no solamente frente al coronavirus, sino frente a todas las medidas que se han adoptado. De manera que seguiremos en este proceso. No sé, ministro, si usted quiera agregar algo adicional. ¿A cuál se refiere, Flaco? Mire, sobre el tema del torneo de fútbol, muy importante. Hemos tenido conversaciones con el ministro Lucena, quien ha venido también transmitiéndole a la federación y a la di mayor las medidas que adopta el gobierno. Hemos tenido por parte de ellos no solamente receptividad, sino un gran sentido de colaboración. En primer lugar, ¿qué han decidido ellos? Cancelar la fecha prevista para este fin de semana. Y también se ha determinado que el torneo podrá continuar a puerta cerrada y con transmisión, salvo que tomemos una medida adicional que lo evite. Pero reitero, la medida nuestra de emergencia sanitaria para tomar todas estas determinaciones se declara a partir del día de hoy, va hasta el día 30 de mayo. Y nosotros, bajo esos supuestos, tendremos inicialmente el torneo rentado a puerta cerrada y con transmisión. Si llegásemos a tomar una decisión adicional, también esa se comunicará oportunamente. Pero las medidas que hemos adoptado hasta el momento, frente a estos aspectos, son las que tienen las mejores prácticas por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ministro. Presidente, solamente para agregar, presidente, que desde el Ministerio de Salud estamos totalmente abiertos para la explicación de las medidas que cada una de las organizaciones sociales, empresariales, educativas requieran, en conjunto con todos los ministerios que hemos estado trabajando de manera integrada en todos estos alineamientos. Muchísimas. ¿Qué alcance? ¿Qué mayor acción tiene el gobierno con esta declaratoria? ¿Eso te explica? Primero, esta declaratoria es un fundamento legal que existe en el país, que nos permite trabajar coordinadamente con todas las autoridades de salud en el territorio y tomar medidas rápidas y excepcionales, rápidas y excepcionales. Es decir, hoy habilitamos el marco y conforme a ese marco se anuncian las medidas que les he comentado a ustedes. Perdón, déjame terminar. Entonces, frente a eso, ¿para qué sirve el marco? Para acelerar y tomar medidas excepcionales y hacerlas en coordinación con las autoridades locales. Aquí han hecho una pregunta, sistema carcelario y penitenciario. Hemos hablado con el general Mujica, el director del INPEC y la ministra Margarita Cabello y obviamente lo primero que nosotros vamos a hacer es, por un periodo prudencial, suspender visitas en los próximos días hasta adoptar protocolos que permitan tener todas las medidas de salud a partir de las cuales personas con síntomas no puedan hacer visitas y donde nosotros también garanticemos que los reclusos tengan también medidas de protección adicionales. Hoy no tenemos ningún caso reportado, ni siquiera sospechoso en un centro de reclusión. Entonces, por eso adoptamos esa medida. Aquí han planteado algunos, preguntan colegios. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos ido monitoreando con la Organización Mundial de la Salud el Estado, como está Colombia hoy, frente a los nueve casos. Nosotros consideramos que esas medidas se tienen que estar observando, pero no estamos en este momento ante una declaratoria inminente de suspensión de clases. Lo que tenemos es que mantener los protocolos, protocolos de higiene, los protocolos de información, pero no tenemos en este momento ningún fundamento para tomar esa decisión. Lo que se ha dicho, y lo reiteramos, esto no es un proceso estático. Esto es un proceso que lo vamos evaluando conforme a las circunstancias y lo vamos evaluando conforme a las directrices también de la Organización Mundial de la Salud. De esa manera, nosotros estamos buscando la prevención de la salud y la protección de la salud de todos los colombianos. Las medidas de higiene, las medidas que hemos anunciado de tiempo atrás. Si hay niños que tienen síntomas gripales, no manden el niño al colegio. Y también que los niños en el colegio tengan la pedagogía escolar conforme a las directrices que ha enviado al Ministerio de Educación para que también tomen medidas adicionales de protección. Pero a este momento, decisiones de suspensión masiva de clases no ha sido contemplada y no ha sido contemplada por nada distinto a que creemos que en la etapa en la que nos encontramos, con las medidas que hemos tomado, estamos avanzando en la dirección correcta. Y ustedes han visto lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Hay unos lugares donde se han tomado medidas aceleradas, apresuradas, en otros casos se han tomado medidas tardías. Colombia ha tomado medidas oportunas y las está haciendo sobre un monitoreo permanente. En este puesto de mando unificado, todos los días estamos haciéndole seguimiento a la situación, a los casos reportados y el equipo de epidemiólogos de campo está también haciendo trazabilidad de las distintas cadenas de transmisión, de manera que todas las decisiones las tomemos siempre adelante y poniendo presente que lo más importante para nosotros es la protección de la salud de los colombianos. Por eso reitero, aquí no se trata de dejarnos llevar ni por el pánico, ni mucho menos por temores. Se trata de tomar todas las medidas de precaución y creemos que las medidas que anunciamos el día de hoy, adicionales, van en esa dirección. Muchísimas, muchísimas gracias.